¿Qué cosa? No, pero si vamos a jugar con los malos, tú me tienes que avisar No, pero tú me dijiste que quería jugar otra vez Hola viewers, aquí estoy con un acompañante, blanquita, saluda Haz con la manito, te están viendo, aunque tú no te veas, te están viendo Haz como estaba saludando antes, con las dos manos Eso, ella me va a ayudar a matar a todos los malos hoy día, ¿verdad? Ya, pero primero, los vegetales Blanca, ¿qué está pasando? Nada Blanca, ¿qué está pasando? Blanca, ¿qué está pasando? Vamos ahora ¿Vamos? ¿Vamos entonces? ¿Para dónde volamos? ¿Te parece para allá? ¿Para ese bosque con arbolitos? ¿Te gusta? ¿Vamos a esa casita con tencho rojo? Ojalá que no haya nada más Uy, fue sin querer ¿Debería haber entrado por la puerta blanca? ¿O da lo mismo romper el vidrio? ¿Da lo mismo? ¿No me van a retar? Me presento unos disparos por acá cerca Estamos bien ubicados Vamos a entrar acá Para que no entre el viento, ¿ya? Para que no entre el viento ¿No se dan por qué? ¿No se dan por qué? ¿Está lo mismo que rompa el vidrio? ¿Y si la mamá se va a enojar? ¿No? ¿Porqué? ¿Por qué no? ¿Da lo mismo? Ya en estas casas no hay muy buenas cosas Me pillaron Un malo me pillo y me mato ¿Juego otra vez? ¿Pero y tu te vas a comer la ensalada o no? Ya cometela a ver veamos como me mato Porque yo nunca lo vi Me mató Me mató ¿Por qué? ¿No es amigo? ¿Qué? ¿Es malo? Me mató ¿Ya? ¿Puemos la última vez? ¿Te dio sueño? ¿Te importa esto? ¿Te aguanta? Oye pero de aquí Ya más que tienes que comerse tu galleta al primero De aquí nos vamos directo a A ver 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 ¿Qué te duele? ¿Está bien? ¿Eh? No No limpia la pijama Ahí está la cepilleta ¿Ya me da un poquito de vegetales para mí? Parece que ahora va a empezar blanca Pues Pues ¿Clare? No Oいい ¿Tú? Si Cos空 Mira ¿Do Estoy volando, volando, volando ¿El postre? Ya Eliminate all opposition ¿Ya? 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 ¿Tienes un aviso? ¿Tienes un aviso? ¿Ya lo tiramos? Ya, vamos allá A la casa naranja ¿Van a pillar Blanca? ¿Me van a pillar Blanca? ¿Me van a pillar Blanca Salas? Vamos a tener que escapar Una florcita Una florcita muy linda ¿Te gustan las flores? ¿Blanquita te gustan las flores lindas? ¿Si? ¿Que lo diríamos? ¿Blanquita te gustan las flores? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!